Vamos a comenzar con el Ministro del Interior, Oscar Valdés. Muy buenas tardes, Ministro. Muy buenas tardes. Bueno, Ministro, queríamos un poco que nos brinde mayores detalles sobre este tema, sobre este lamentable hecho. Bueno, ha fallecido un dirigente de Cajamarca. Esto, según los pobladores, es el lugar en enfrentamientos. ¿Qué nos tiene que decir al respecto? ¿También hay heridos? Bueno, yo lamento mucho que el señor Savera esté lanzando semejantes mentiras y alarmando a la población de sobremanera. Yo le voy a dar la información oficial del Ministerio del Interior en la cual el señor Samuel Quiliche Tocas no está muerto. El señor Samuel Quiliche Tocas está detenido conjuntamente con el señor Basilio Medina Mayuquín por intentar ingresar al tapamento de la minera Tonga haciendo disturbios. Ha sido detenido por la policía. Y eso sí hay un herido, que es el señor Augusto Acuña Cortés, un herido de perdigones en la pierna. Esos son los... un herido y dos detenidos. No hay ningún muerto. Yo lamento y deploro que el señor Wilfredo Savera esté dando este tipo de declaraciones y sobre todo dando una serie de mentiras a la población para alarmarla y para incentivarla a la violencia. Ahora, sí. Ahora, ministro, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que hasta el momento no se llega a poner el orden que se debería de poner en este lugar? Bueno, nosotros estamos... La policía está actuando con mucha mesura, con mucha responsabilidad, mucho profesionalismo, intentando que... evitando que hayan heridos, llamando a la cordura a la población, pero de una manera también enérgica, tenemos que proteger la propiedad privada. Nosotros en todo momento hemos dado las disposiciones claras y las fuerzas policiales las están cumpliendo. Nosotros vamos a evitar cualquier acto de violencia, cualquier acto de ataque a la propiedad privada. En el caso de... Y también vamos a detener a aquellos que se tralimiten y que realmente se descedan en actos de violencia. Bien, ministro, pero es muy delicado. ¿Este dirigente está culpando de alguna manera a la policía de haber disparado contra este dirigente y de haber herido a otras personas más? ¿Qué acciones van a tomar con respecto para aclarar este tema, ministro? Bueno, el señor Wilfredo Saavedra va a ser responsable de todo lo que diga, porque está grabado, porque esto de alguna manera incentiva la violencia y alarma a la población. Esto creo que se debe condenar desde todos los idiomas. ¿Cómo puede ser posible que diga que el señor Quiliche está muerto cuando ese señor está siendo trasladado desde la zona de las minas? Ahorita están por el kilómetro 24 y lo van a llevar a Cajamarca y lo van a ver a ese señor en vida. Así es. Y justo quería yo agregar justamente a lo que dice usted, ministro Valdés. Hay una información en Periodismo Perú, en esta página web, donde dice justamente que un herido en Cajamarca, en segundo día del paro regional, se enfrentaron manifestantes con efectivos policiales. Entonces, en cierta forma, se está hablando de este herido y aparte, bueno, de estos dos detenidos. ¿Ha habido algún enfrentamiento, ministro? Sí, mire, a la altura de la mina de Conga, al sobrevolar un helicóptero de la empresa minera por la zona, aislando sus instalaciones, haciendo reconocimiento, de alguna manera descendió a una altura que motivó que los campesinos, los comuneros que estaban allí se pongan un poco de iracundos y empezaron a tirar piedras a la policía, más o menos 400 comuneros, a los policías que estaban en la parte baja, cuidando las instalaciones. Y es de ahí donde se produce todo este caramuza y al querer ellos atacar, la policía reprime con abusos a los gases lacrimógenos y al no detenerse, ellos utilizan los perriones. Y ahí es donde ha salido herido de la pierna uno de este señor Augusto Acuña Cortés. Ministro, ahora, ¿usted tiene conocimiento de este pedido que habrían hecho los dirigentes de Cajamarca para que el día lunes, este próximo lunes 28, usted junto con el presidente Ollantumal acudan a Cajamarca para dialogar y llegar a algún acuerdo? Ahora, ¿este tema podría enturbiar esta invitación, esta decisión? No, yo creo que el presidente Ollantumal recibe todos los mensajes, se lo evaluará y dispondrá lo necesario para que el diálogo se reinicie. La voluntad del gobierno está allí, quiere un diálogo permanente, no queremos que el Perú paralice sus actividades, que se perjudiquen a los más pobres. El gobierno siempre ha estado dispuesto al diálogo y lo seguirá estando, pero es una invitación de esa naturaleza, yo pienso que es el propio presidente Ollantumal quien tendrá a evaluar si la atiende o no. ¿No descarta entonces este viaje a Cajamarca? ¿No lo descartan? Mire, creo que si es una invitación al presidente, el presidente se me estoy seguro, la esté evaluando, verás, pero me parece a mí que es un conflicto desproporcionado, porque el presidente no puede estar yendo a todas las localidades a resolver los conflictos, por eso hay ministros, y por eso también hay la posibilidad de que ellos vengan acá a Lima y que el presidente los pueda atender. Como al día de ayer, hemos atendido a 100 comuneros de los 32 centros poblados de Huari. Ministro. Han estado con el presidente en Palacio, han presentado todos sus reclamos y todos han sido atendidos. Ministro, ¿se encuentran identificadas estas personas que estarían detrás de estas manifestaciones, de estas protestas, de estos disturbios que se vienen presentando en Cajamarca? ¿Existe un servicio de inteligencia que esté indagando e investigando este tema en lo más profundo? ¿Se trató, se habló en algún momento también que detrás de todas estas protestas estaría el ex sacerdote Marco Arana? ¿Qué tiene que decir al respecto? Mire, nosotros estamos con gente, tenemos desplegado muchos elementos de inteligencia allí, también las fuerzas policiales se están tomando fotografías, se están filmando, tal como yo lo anuncié en Cajamarca, este tipo de paralizaciones, si son pacíficas, el ministerio solamente protege a la población, pero también estamos vigilantes de aquellos que son acusadores, profesionales, aquellos violentistas, radicales, que lo único que quieren es la violencia y el desorden. No estén a usted por seguro que ya tenemos a varios identificados, no voy a dar sus nombres todavía, pero lo vamos a tener, todos los que están haciendo estos actos, como lo dice en Cajamarca, nosotros lo vamos a denunciar y vamos a hacer que la justicia realmente deshaga a pagar estos actos violentistas que están cometiendo contra el Estado peruano. Ministro, solo para precisar, ¿cuántos heridos y detenidos hay hasta el momento? Hasta el momento hay dos detenidos y hay un herido. Bien, muchas gracias, ministro, por brindarnos estos detalles. Muy buenas tardes, hasta luego. Muchas gracias, ministro. Buenas tardes. Hasta pronto. Así el ministro del Interior, Oscar Arvalés, brindándonos mayores detalles de lo que viene sucediendo en Cajamarca e informándonos de lo que realmente está sucediendo. Solamente hay un herido y dos detenidos es lo que nos ha dicho y no, como lo había dicho este dirigente antiminero que había dicho que había un muerto y definitivamente estaba como un poco hablando cosas que fuera de foco que no eran, ¿no? Información oficial. Entonces, antes de terminar, vamos a ver